Bienvenida, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. En principio, quienes tomamos la decisión de ir a un paro indefinido fuimos los profesionales de enfermería que hacemos vida en los hospitales del municipio Libertador. Sí, aquí. Sin embargo, yo quiero estar clara de que la situación por la cual nosotros decidimos paralizar nuestras actividades no es exclusiva ni excluyente nuestra. Esto está afectando, y quizás con mucha más fuerza, el interior del país, donde se ven unas situaciones graves, muy graves. Nueva Esparta está sin comida, imagínense un profesional sin dinero y, bueno, esa situación. Esto llevó a que el día de ayer que iniciamos el paro de actividades, fue 20 hospitales en Caracas se pararon, 20 hospitales. Pero la mayor sorpresa es que en el país 18 estados se adhirieron al paro que estaba convocando el Colegio de la Universidad Capital. Y estamos hablando de estados importantes, Carabobo, Aragua. Y Aragua tiene que tener una connotación diferente porque Aragua pareciera que es el núcleo de acción del que hasta ayer fue ministro de Salud, que él operaba a través de un grupo de armado, de amenazar, de chantajear, hasta cuerpos de seguridad. Y sin embargo, el Hospital Central de Maracay ayer y de Turmero manifestaron de que no están dispuestas a continuar con esta pobreza extrema en la cual nos encontramos. A pesar del miedo.